Mi trabajo es un trabajo intuitivo y se mueve entre la geometría y la extracción y últimamente el trabajo que desarrollo es a través de la experiencia con materiales, que en un primer momento siento una emoción hacia ellos y luego a partir de ese primer contacto pues voy conociendo sus limitaciones y sus posibilidades. Pues yo diría que las piezas plantean un diálogo más cercano a la emoción de un baile, en el sentido de que hay un deseo óptico, un deseo espacial y un deseo corporal que a una charla o a una sentencia o a un contenido. El taller es eso, es mi pista de baile, mi laboratorio y mi recreo personal, un recreo donde juego y donde medito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!